Una mejora del canal central, el 9 grado Consejo Dimensional de Arcturian, por Daniel Scranton. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Hemos comenzado a iniciar un procedimiento que está trabajando directamente con la energía que está contenida dentro de sus canales centrales. Tienes un canal central que permite que un tipo particular de energía fluya a través de ti, y te estamos ayudando en un nivel energético para aumentar la cantidad de energía y la frecuencia de esa energía que podrás mantener y fluir dentro de tu cuerpo. Canal central. Su canal central se extiende desde la parte superior de su cabeza hasta la base de su columna vertebral, al igual que sus siete chaulcras principales, y la energía contenida en su canal central de forma regular es obtener una actualización. Lentamente, estamos mejorando y elevando la vibración de esa energía de modo que cuando eventualmente se abra para recibir energía de quinta dimensión, sus cuerpos físicos se habrán aclimatado, y podrán ejecutar esa energía a través de ustedes. Ahora, si se pregunta qué es lo que puede hacer para ayudar en esta actualización en particular, le recomendamos que practique sentir por su canal central y que practique el envío de luz y amor desde el centro de su corazón. Una vez que se complete el procedimiento en aquellos de ustedes que están despiertos, supervisaremos los efectos y veremos cómo lo hace al recibir energía de quinta dimensión directamente de fuentes de quinta dimensión. Siempre liderarán el camino hacia la ascensión, por lo que una vez que nos sintamos cómodos con los resultados, comenzaremos el proceso con aquellos que todavía están descansando. Ya habiendo pasado por el proceso ustedes mismos, liderarán el camino y finalmente ayudarán a aquellos que tienen un tiempo más desafiante a aclimatarse a estas energías. Sabrá cómo ayudarlos porque las energías que se ejecutarán a través de su canal central los ayudarán a ayudarlos. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado de conectarnos con usted. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!